¿Por qué estaré con miedo, si estoy como en mi casa? El aire aquí, la gente que me abraza Quiero descubrir de nuevo Este mundo es sin apuro Necesito tiempo Las charlas de pasillos Con puertos conocidos Las luces, los telones Los sonidos Y ese aire que me embriaba Con la magia de su hechizo Es como si yo nunca hubiese dicho adiós Sola, ya no quiero estar Yo quedo atrás Ya me postergué de más Vuelvo a mi hogar Y ya no habrá mañana Ollendo en silencias Y me dejo ir volando sin conciencia Siento como estoy encontrando Y las importantes emociones Me mandé libertad Me mandé libertad Y el aire que me embriaba Con la magia de su hechizo Es como si yo nunca hubiese dicho adiós Hoy siento que yo nunca, nunca dije adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!